Todo este es parte de un plan 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 Bam bilibam bilibili bam bam Mira esa pantalla por donde anda ese culo Quiere que le de su tanda de seguro En la disco hay mucho escándalo Pues nos vamos pa los oscuro Pues nos vamos en Bandy como quieras Vamo' a hacerlo a mi manera y como quieras Yo eres chica sandonjera bandolera Te quiero entera Para de atención a las night con cojías mañaneras Mira esa pantalla por donde anda ese culo Quiere que le de su tanda de seguro En la disco hay mucho escándalo Pues nos vamos pa los oscuro Pues nos vamos en Bandy como quieras Vamo' a hacerlo a mi manera y como quieras Yo eres chica sandonjera bandolera Te quiero entera para darte toda la noche con cojías mañaneras BAM BILI BAM BILI BILI BAM 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 BILI BAM BAM BILI BAM Yo de chica sandunguera, bandolera Te quiero entera para darte to'a la noche con cogidas mañaneras Todo este es parte de un plan Bam bilibam bilibili bam bam Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está